hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy desde ruta 3 ingresamos hacia el pueblo de xenón videl adorna 6 kilómetros transitamos por este camino de asfalto vamos a ver qué vamos a encontrar es un camino muy concurrido por los pescadores deportivos ya que a 20 kilómetros de la ruta 3 se llega al pesquero del puente romero que cruza el río salado y es un muy buen pesquero como lo es el río salado en toda su extensión como les decía el pesquero este otra vez los reductores de velocidad es un lugar muy concurrido durante todo el año el río salado es muy rendidor muchas de sus especies a lo largo de todo el año pero nosotros hoy vamos a conocer el pueblo y precisamente la estación del ferrocarril estación de tren el camino como verán está en muy buen estado todo lo que tendríamos que ver si es que no hay algún retén hacia el fondo del camino hacia el fondo del camino que es donde hay donde está la comisaría vamos a ir aflojando un poquito todo el día todo el día Bueno seguimos viaje, suerte de todo tranquilo y cartel de escuela Como nos gusta a nosotros vamos a bajar y mostrarles la escuela rural de este pueblo Acá te muestro Jardín de Infantes 905 Juana Manso y la escuela número 10 Domingo Fortino Sarmiento Ahora si nos encontramos en las vías de la estación del tren Zenón Videla Dorna y te muestro el nomenclador Este es el antiguo galpón de la estación que se mantiene en muy buen estado Pero no así el edificio de la estación que ahora lo vamos a recorrer El interior de la estación no queremos acercar mucho porque nos pareció ver gente como ven no queda nada La vegetación invadió el interior de la estación Y esto es lo que encontramos hoy, este panorama triste Esto es todo hasta acá amigos, espero que les haya gustado Gracias por acompañarme y nos veremos en un próximo video Saludos para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!